Hola, Maddie. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. Yo estoy bien, gracias. Cuéntame, ¿cómo es que el español influye en tu vida? ¿Cómo es que influyó en el pasado y ahora en el futuro? ¿Cómo es que saber español o la lengua española en sí influye en tu vida? Pues empecé con mis estudios de español en mi escuela primaria y hasta ahora tengo la oportunidad para conocer nueva gente que van a las escuelas y los Estados Unidos con diferentes países que hablan español como Puerto Rico o Colombia. y ellos tienen una versión propia de su lenguaje y en mi propia versión de español quiero o puedo tomar partes de esta versión para entender español más bien. Sí, sí. Y también en mi comunidad yo trabajo en una biblioteca y tenemos una sección pequeña con libros en español. y muchas personas me preguntan para esa sección. Y puedo decir que sí, nosotros tenemos una sección y es más popular con los niños. ¿Y tú les ayudas? Sí, porque hay tantos chiquitos que quieren hablar español y aprender español y es increíble que tenemos esta sección. ¿Y cómo te sientes cuando les ayudas cuando les ayudas a hablar español un poquito? Me sentí increíble porque puedo usar lo que he aprendido en mis clases en el mundo real. Y también porque en mi futuro quiero una carrera artística y en los años pasados tenemos lecciones en los artistas hispánicos como Picasso, Goya y Botero. Y puedo usar esta información y lo que he aprendido para influir mi arte propia y sí. Muy bien. Y también en el futuro muchos empleadores quieren los que puedan hablar en español o que hablan en dos idiomas. Y es muy importante porque en nuestro mundo tan diverso y con tantas oportunidades para personas minoritarios es esencial que nosotros hablamos dos y un idioma. Y especialmente que los hispanohablantes son el grupo minoritario más grande en los Estados Unidos. Es un grupo entero que quiero hablar con y que puedo hablar con gracias por mis estudios en mis clases en español. Entonces lo vas a usar en tu carrera también profesional. Sí, porque hay artistas a través del mundo. Entonces puedes hablar con ellos y puedo crear arte con ellos y ya. Muy bien. Gracias, Mari. Gracias.